Continuamos hablando nosotros con Mika desde la redacción, porque ella tiene todas las novedades allí fresquitas. ¿Cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, nosotros muy bien por acá. Vamos a arrancar hablando de uno de los temas del día que tiene que ver con Federico Bal y su confesión sobre, bueno, su tema de salud, que tiene que ver con, como él bien lo dijo, utilizando las palabras correctas y precisas, tiene cáncer en el intestino. Le encontraron un tumor maligno luego de una operación que le hicieron, en realidad le hicieron una endoscopía y una colonoscopía, donde descubrieron que tenía varios pólipos, se los analizaron y uno de ellos es maligno. Así que a partir de ahora va a ser el tratamiento y, bueno, él hizo un video que fue, por supuesto, súper compartido. Sí, por favor, vamos a verlo, Mika, no te quería interrumpir. Vamos a verlo, vemos el video. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están llamando de muchos lados, me están escribiendo muchos amigos preocupados, me está escribiendo mucho el periodismo, muchas familias y, bueno, hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes del otro lado algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio de una colonoscopía y una endoscopía que salió mal. El resultado fue negativo, quiero decir. Me encontraron 10 pólipos, los cuales me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino donde se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso. Después de eso, hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios más que todos dieron bien, pero el resultado de la biopsia, por eso el jueves tuve que faltar al teatro a la hora de Mentiras Inteligentes en Mar del Plata y el viernes decidí ir porque todavía el resultado no estaba. El sábado de la mañana llegó el resultado de esa biopsia, el tumor, y dio que es maligno, tengo cáncer en el intestino, es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Soy joven, pero cada vez hay mayores casos en gente joven, tengo 30 años y suele haber cada vez más casos, me contó el doctor. La realidad es que yo estoy asimilándolo junto con ustedes también, yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad donde cada cosa que los haters o la gente que se dedica en molestar y en hacer mal, hoy me va a doler mucho más que lo que antes me podía doler o casi ni importar. Yo soy un tipo fuerte, siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito solo rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. Toda la gente que tenía que saberlo ya lo sabe, lo llamé personalmente, a cada uno de mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, son palabras también que me tengo que amigar, quimioterapia de rayos y de pastillas durante unas 6 semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya y si no se va voy a tener que someterme a una operación. Así que va a ser un año de un poco de resguardo, de un poco de desaparecer de las redes sociales, de desaparecer de la tele y del teatro. Tengo una gira programada con mentiras inteligentes que eso se verá de programarlas más para adelante para poder estar. Mis compañeros y mi productor me esperan. Pero acá lo que me importa más que nada es que entiendan que esto lo comunico por empezar porque no para de sonar el teléfono y me gustaba decir las cosas como son y que no especulen con ninguna otra cosa o que inventen ni digan cosas que no son. Esto es lo que tengo, es cáncer. Es un cáncer que se puede tratar. Tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay. Ellos me van a ayudar, me van a acompañar en este proceso. También lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a las generaciones entre comillas jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacerme estudios y es muy importante hacerse un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice empujado por una persona que yo quiero mucho y por mi familia. salva tener resultados tempranos de lo que tengo yo hoy salva y sabe qué hacer un doctor. Si esto se agarraba con un par de años más o un tiempo más el resultado iba a ser otro, distinto. Difícil momento el de Fedeval pero lo bueno es que es joven como él dice y que va a poder salir adelante, la va a pelear y sé que sí. Clarísimo mensaje. Me encantó realmente como lo dijo el video con una claridad, una valentía. Muy bien, la verdad. Muy bien Federico Val. Y bueno, como él decía, toda su familia, todos sus amigos están cerca de él y ya lo saben y también la que habló fue Carmen Barbieri. Bueno, imagínense lo que va a estar sintiendo esa mamá. Y dijo que el tratamiento lo va a estar haciendo en la clínica Fleming que es muy conocida y es especializada en este tipo de casos. Ella en este momento está en Mar del Plata hasta el 15 de marzo se va a quedar allí y después va a estar en Buenos Aires por supuesto que lo va a estar acompañando a Federico y también lo que contó es que su hermana Julieta Val y su marido Roberto Peña también actor son quienes en este momento lo están apuntalando y lo están ayudando con todo lo que tiene que ver con los trámites y demás que también es un poco el lado B muchas veces de las enfermedades y bueno, todas estas cuestiones que también es bastante pesado pero bueno, así que por suerte increíble pero hay que hacerlo. Así es, que muchas veces es muy engorroso también incluso para el paciente pero bueno, en este caso él está muy bien acompañado su hermana, su cuñado lo están ayudando también en esto y por otra parte también bueno, muchos famosos que también bueno, impactados con este video de Federico en las redes sociales dejaron sus mensajes si querés, bueno, repasamos algunos. Por favor. Lourdes Sánchez que es muy amiga de Federico Balba a salir todo bien. Estuvieron puntos en el bailando. Así es. Nati J también, Fede, un beso enorme, fuerza, te abrazo. Daniel Ambrosino, el periodista también, vamos Fede, todos estamos con vos, te queremos y rezamos. Osvaldo Laporte también le mandó unos emojis de fuerza. Gauz Andivaras, abrazo enorme, fuerza y fe, Noa Antonelli, nuestra compañera de Siempre Show, vamos Fede. Son muchísimos todos los que mandaron mensajitos muy lindos, una demostración de cariño y de apoyo en esta situación. Y su novia, por otro lado, bueno, Sofía Aldrey, que es su novia desde hace, bueno, poquito tiempo, pero ella escribió también un muy lindo mensaje diciendo, admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida, esta la vamos a pelear juntos, te amo, y bueno, va a ser para Federico un apoyo muy grande también, el de su novia. Eso de pelearla juntos es muy, muy importante, es un gran apoyo y qué lindo gesto de ella, ¿no? Así es. Se vienen momentos muy difíciles, pero sabemos que lo va a superar. Sí, bueno, vamos a estar siguiendo seguramente la evolución y mandándole fuerzas también desde acá, a Fede, a su familia, a sus amigos. A todos. Muchas gracias, Mica. Vamos a continuar nosotros hablando de Débora.